Estas son las imágenes de uno de los operativos, pero antes de mostrarle cómo se llevó a cabo, vea esto. Esta es la droga incautada. Se encuentran paquetes envueltos en una pieza textil comúnmente conocida como arpillera. Son más de 26 mil libras de cocaína y marihuana. El contenido de los narcóticos está valorado en 390 millones de dólares. Esto es una victoria para nosotros, es una victoria para toda la gente aquí en San Diego. Esto se considera un duro golpe para el narcotráfico, pero para las autoridades de los Estados Unidos es un triunfo. Los decomisos pasaron en alta mar proveniente de investigaciones. Este hallazgo fue parte de un operativo de la Guardia Costera y la colaboración de la Marina, el FBI, la DEA y la Patrulla Fronteriza, entre otras agencias. Sí, ha habido arrestos, pero los detenidos han sido entregados en otra ocasión. La serie de decomisos se llevaron a cabo entre mayo y agosto. Las autoridades dieron a conocer este video. Dicen que sucedió en el momento que varias tripulaciones de la Guardia Costera interceptaron a presuntos traficantes de droga en el Océano Pacífico. Fueron 13 decomisos en total y una de las herramientas que utilizaron fue este dron, el cual vuela sobre el océano todos dos días. Este buque ha decomisado varias lanchas rápidas. Para darnos una idea de cuánto dinero es el que se les confiscó a los grupos criminales, vamos a poner un ejemplo. El ingreso promedio de una familia de National City es de aproximadamente 61 mil dólares por año. Así que el valor de estos narcóticos equivale a lo que ganan anualmente unas 6 mil 393 familias de National City. Soy feliz que los niños ahora no pueden tocar a este. Pero este no es el único cargamento que hoy se reveló haber sido incautado en Altamar en este 2020. De acuerdo con la Guardia Costera, en lo que va del año han realizado 171 incautaciones. En esas han decomisado más de 282 libras de cocaína, 57 libras de marihuana y han detenido a 391 presuntos traficantes. La Guardia Costera